Bueno, pues yo me llamo Gerard. Llevo ya aquí casi nueve meses. Entré aquí por un tema de conducta. El primer problema creo que fue el cambio de amistades. Yo cambié de amistades y empecé a dejar de ir al colegio. Me expulsaron del colegio, tuve que hacer otra cosa, no me gustaba lo que hacía. Como en el caso de Gerard, son chicos que han tenido dificultades con la convivencia, con la aceptación de los límites. A partir de aquí han empezado a tener un consumo, sobre todo de cannabis, muy elevado, que ha desencadenado a su vez todas las situaciones problemáticas en casa. A eso se añade fracaso escolar. Sentía mucha rabia hacia mis padres, mucha rabia hacia todo lo que me rodeaba, lo pagaba siempre con los que estaban más cerca, a mis padres. No era feliz. Falta de cariño, cuando siempre me han prohibido muchas cosas. Yo creo que la falta de una educación emocional es básica. Es creo que una de las cosas que teníamos que cambiar en nuestra educación. Empezando por los padres, que también tendrían que educarse a nivel emocional. Y por lo tanto, uno de los grandes cambios que yo veo en los chavales cuando salen de aquí, era realmente haber aprendido un trabajo emocional. Yo al entrar me pensaba que mis padres aparte me lo hacían para joderme. Me pensaba que los que había aquí de terapeutas y todo, me pensaba que estaban aquí solo por trabajo, que en realidad no les importábamos. Pero te vas dando cuenta que en realidad les importas mucho más de lo que piensas. Y por lo tanto, cuando llegan aquí, hay que hacer un trabajo de entrada, de reorganizar sus propios hábitos básicos, de sueño, de comida. Y a partir de ahí, motivarlos para poder reconstruir tanto una convivencia con la familia. Y por otro lado, volver a despertar la motivación, el interés para el estudio, para un proyecto vital. Me estoy sacando la ESO y me gustaría vincularme con el deporte, como hacer INEF, ser profesor de educación física, ser entrenador personal, alguna cosa relacionada con el deporte. Mejorar su capacidad emocional, de autocontrol, de gestión de las habilidades sociales, de comunicación, que descubran más su historia, de por qué han llegado o no han llegado, de quién son, de quién quieren ser. Y que se abra eso, un proyecto vital, un proyecto de autonomía personal. Y se ve, es evidente. Pienso en que, en todo lo que he ganado, en todo lo que puedo hacer mejor, y que sé que ahora estudio, no consumo, me siento mejor conmigo mismo, mucho mejor que antes. Yo pienso que cada vez es más común. Y pienso que cada vez la gente que le pasa estos problemas, cada vez pasa en casos que son más jóvenes. O sea, empiezan desde más abajo. Y mucha de la juventud que hay ahora mismo tiene muchos problemas de estos. Yo siempre les digo lo mismo, esto es para listos. Esto es, o sea, ni te fugues, hazlo bien en casa, trabaja bien aquí dentro, date cuenta de las cosas y saldrás pronto de aquí si lo haces todo bien. 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 Bien.